Yo ya tengo, yo ya compre mis achuchas, ahora voy a comprarle a mi suero, voy a llevarle algo, a ella le gusta mucho, voy a sorprenderla y van a ver su reacción, bueno, vamos a comprarle sus antojos. Voy a dar nuestras caduitas y unos goritos, miren, aquí los hacen y preparan todo bien, miren, los goritos, papitos y goritos, vámonos, le voy a buscar una plantita, miren, esa está muy, a ella le encantan las malvas, entonces, estas están preciosas, ¿a cómo las malvas? Y aquí he hecho unas peras, le encantan las peras, a ver qué me hallo, y le voy a agarrar un mergulito también, y un poquitas uvas, a ver estas preciosas también, me antojaron, voy a llevar unos plátanos, 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 así me antojó, para comerla junto yo y ella, esta sandía, ¿cómo se llama esta sandía? Personal, ojalá, personal, pusimos de acuerdo, allá anda mi hermana, y no se ha dado cuenta que ando yo aquí, Marta, miren, otra, ¿cuál es la bota? ¿Tú está esa? Bueno, miren, ya le compré a mi hermana, sus dos plantas, también yo para las albóndigas, Órale, esto se sabe, y miren, ¿qué tal, eh? Miren, ¿dónde traigo las cosas? Y luego la maceta acá atrás, Vamos a llevarle a la señora, a ver, a ver cómo reacciona, es una señora muy agradecida. Compré, ahí ustedes ven ahora sí, miren, sus duritos, costadas caseras, que se preparan ahí, y su malva, que a ella le encanta, y luego miren, esa sandía, y luego miren aquí, pues abajo van las peras, y sabe que tanto, bueno, déjenla, déjenla llevar, es que Irna todo el tiempo que viene, va al tianguis y le compra sus, sus cosas, y ahora pa, pa que me recuerde a Irna. Pues vamos con mi suegra a llevarla, para que no se olvide que también yo, cuando vengo, también le llevo sus cositas del tianguis. ¿Qué traje? Miren, miren lo que le traje. Ir, en esa bolsa. ¿Cómo se hace? Son tres bolsas. Ay, se caían las tostadas. Ay, yo estoy malo todo. Amala, no. Ay, me falta mucho, sí. Ir, ahí le va a esta bolsa. ¿Es que le hace falta esto, miren? ¿Sí? ¿Se la hace o qué? No, no, me habla. Una fruta, por ejemplo. Una fruta. ¿Cómo es? Y los peres, me todavía le falta algo. Malo. Es que Irma, siempre que viene ella, le compra muchas cosas. ¿Cómo te vas a ir? Ah, sí, casi, amén. Pero ya no. Mira, aquí está. Una malva. Sí, una malva, eh. Ay, qué malo. ¿Cómo se lo dejo ellos? Ay, esa camarada es por pez. Bueno. Miren. No, no, yo te lo pago.